Vamos a trabajar para que así y ayudar, esto es muy importante, tenemos que apoyar a los candidatos independientes que vayan a participar para irles diciendo cuáles fueron, cómo logramos esas candidaturas, porque recuerden que quisieron como 60 ser candidatos independientes y fueron desechando, en el camino se fueron quedando por tantas trabas que hubo, de hecho recordarán que yo estuve fuera como en dos ocasiones, pero lo logramos, entonces toda esta experiencia que acumulamos, que hay algunos pequeños detalles que sí van a ser muy importantes para que los próximos candidatos independientes tengan el camino un poquito más ligero.